Estoy a punto de comenzar el viaje, estoy muy emocionado Uy, creo que me va a regañar Vamos a ir en la ventana, es hermoso Creo que ya han de pensar que eso es raro Ahí está el amanecer Por Houston Uy, aterrizamos, ahorita estoy esperando mi maletilla A veces esto de estar en aeropuerto es algo confuso Que a veces se trata como que uno ya debería de saber Que hay que hacer, pero no siempre es el caso Saben, muchas veces me he preguntado Cómo jugar a ajedrez a lo grande Y descubrí que O sea, literal, tengo que agarrarlo con toda mi mano Este peón Y al parecer también damas chinas Creo que cuando sea grande quiero tener unos así en mi casa Miren, este es otro nivel de pereza Son unas bandas móviles O sea, es como lo mismo que usan para las gradas eléctricas Solo que va plano No, pero a veces cuando te está dejando el avión Es increíblemente útil este tipo de cosas Desde aquí parece Google Earth Todavía no les he dicho dónde estoy Pero estoy en Orlando Vamos de camino a la casa Bueno, vamos a estar hospedando Llegamos Ese momento hermoso en el que te sentiste de vacación Van a ser pocos días, pero algo es algo Casual Una tarántula de mascota Cómo está esa cosita venenosa, peluda Una pixi nation Miren qué loco Es como súper delgado este timón Las espadas de las tortugas Y ya las encontré Miren, aquí estoy con Mickey Mouse Saben, compañeros, creo que voy a hacer así como varios bloguitos Para poder enseñarles la mayor cantidad de cosas que pueda Sobre lo que haga En estos pocos días que voy a poder estar acá Así que hoy creo que va a ser un bloguito un tanto tranquilo Porque en el primer día vamos llegando Todos estamos desvelados En serio que estoy súper emocionado Es súper loco que a veces cuando menos te lo esperas Te deja vivir cosas así increíbles Ahorita vamos de shopping, no sé a dónde Como soy bien casual Lo primero que voy a hacer es visitar una tienda de mascotas Así que a ver qué hay Voy a comprar unas cuantas plantas para las pecedas de mi papá Esta se ve pura lechuga frondosa Aquí tenemos repollo de curtido ¿Por qué? ¿Una planta azul? ¿Por qué? Nadaremos, nadaremos Es que ya no pude ir a SeaWorld y me tocó venir aquí Creo que ya encontré el regalo perfecto para mi hamster Miren, parece como que tiene dos cabezas O sea, ¿qué hace? ¿Ser iguana o qué hace? Ah, los periquitos australianos Yo me acuerdo que cuando era pequeño teníamos de esos en mi casa Salvadoreño que se respeta tiene aunque sea un pájaro enjaulado Dromas, pero sí, creo que es bien común tener un pájaro, ¿verdad? Yo tengo mi lorita Comida, 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 comida Respirar, respirar, trabajar Soy un pollo, soy un pollo No, 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 soy un pájaro, soy un perico No, no, ¿qué soy? ¿qué soy? Dios mío, ¿qué hace una rata aquí? Me gusta correr Ay, sí, ay, sí, tengo un peinado bien chivo y sé bailar Es mi hermana, ¿ves? No quiere salir en el video, le va a quedar la incógnita La verdad, la verdad, no soy muy fan de venir a ese tipo de lugares a hacer shopping Pero ya saben, mi mamá y mi hermana son felices perdiéndose entre toda esta ropa Una pantufla de Star Wars Por alguna extraña razón, ¿alguien dejó un dulce aventado aquí en un asiento? Me lo voy a comer No broma, voy a lavar Tengo hambre Qué bonito vecindario Bueno, Miki, ya terminó ese primer día Así es Ahora fue un día tranquilo, solo para venir Acomodarse, descargar las maletas Ir a hacer una especie de shopping Así que hasta acá los voy a dejar en este primer vloguito De la vacación Ya no me aguanto porque sea mañana Voy a ir a... Vean el próximo vloguito para saber dónde fui